Si tan empedrado se encuentra el destino, entonces de piedras haremos camino. Así, en cada paso, sentir el latido, en cada tropiezo y en cada sonrisa, estaremos vivos. A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas, a veces solo una gota, puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla. La, le, le. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. La, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. La, 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 la. Y cuando llegue el final, quiero mirar, sin miedo hacia atrás. Sin nada que lamentar, voy a reír, gozar, vivir la, 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 la. ¡Todo contigo, vamos! Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. La, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. La, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. La, 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 la. La, 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 la. Gracias por ver el video.